¡Suscríbete al canal! ¡No, Mariano! Bueno, muy bien, el tema de por qué se instaló el frío de lo que estamos diciendo y este tipo de cosas, Mariano, lo que hace es ser el puntapié inicial para diferentes iniciativas. Estuvimos hablando de muchas oportunidades de diferentes percheros y en este caso queremos presentar el perchero social, que son dos vecinas de Vicente López que aprovecharon esta oportunidad de que haga frío para dejar un percherito cerca de su casa y ahí que la gente vaya dejando la ropa que no va a utilizar y otros que agarren la que precisan. Es una idea, definitivamente, para expandir y replicar. Vamos a ver una nota que hace un resumen y vamos a hablar en minutitos con las protagonistas. Dale play, dale. Una mañana estoy mirando el celular y aparece una noticia en Facebook y como que me imaginé justo este lugar y que era súper posible hacerlo. Se lo mandé a Ania. No le dije nada, solo le mandé el link y me dijo, lo quiero en casa, lo hacemos en casa, dale. Y como que después fue todo muy fácil porque justo un vecino nos había traído a la pizarra unos días antes. El mismo día una amiga ya tenía un perchero que se había encontrado en la calle y que no lo usaba. Después otros amigos nos pasaron ropa y bueno, así lo dispusimos con la idea de esto, de probar qué pasaba y está teniendo como re buena repercusión barrial. Y ya estaba hablando Judith y aquí las tenemos en el piso. Ella, Judith, y Ania, buenas noches chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Vecina, de qué parte Vicente López? Estamos cerca de Puente Saavedra. Ah, muy bien. En Maipú al 800. ¿Cómo fue esta iniciativa? Que yo creo que en algún otro, creo en Europa puede ser que la haya visto en algunos lugares que también como vecinos o gente que dejaba abrigos en la calle para que se vayan prestando la gente que no tiene. Y que sufre el frío, que pasa frío. Sí, nosotras ahora no recordamos dónde lo vimos. Creo que en París. Creo que en Barcelona hubo réplica. Sí. Simplemente lo vimos y nos pareció que estaba muy posible probarlo. Vencimos un poco una idea inicial de que, de desconfianza, de cómo vas a dejar algo en la calle. Como que la primera idea era que lo iban a usar mal o que nos iban a robar todo o que... ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué pusieron? ¿Un perchero? Así como está pasando así. Sí, eso, todo lo que vieron. Ahí está. ¿Es un perchero? ¿Dónde lo colocaron? Está en la calle, a unos metros de un domicilio particular que ya se custodian para entrar o sacar si llueve o no llueve. Pero sobre la avenida, sobre Maipú? No, sobre Güemes. Sobre Güemes. ¿Se puede decir en el lugar? Sí, sí. Por eso digo. Sobre Güemes. Güemes, entre Maipú y 25 de Mayo, Maipú al 800. Y ahí en perchas hay abrigos. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ropa de invierno y lo que nos van dejando... ¿Otros vecinos? Sí. Nuestra tarea simplemente es distribuir un poco la ropa. La verdad que lo primero que pasó fue que llegó muchísima ropa porque claramente la ropa es algo que muchas veces sobra, queda guardado, se acumula. Y nuestra idea es expandirlo lo más posible básicamente para que las personas que necesitan sepan que pueden acudir, venir a buscar prendas y elegir. Y la idea es difundirlo para que sepan que están ahí, digamos, que puedan pasar por ahí y que puedan recibir. ¿Cómo fue? ¿Hace cuándo arrancaron esto? Judith. Sí, lo arrancamos hace cuatro, cinco semanas. ¿Y cómo fue la respuesta? Que fue buenísimo porque esto, primero había prejuicio de que era medio fuerte dejar algo sin candado en la calle. Y primero empezamos diciendo, no, bueno, entramos de noche y una noche así medio casual que estábamos con amigos, dijimos, bueno, lo dejamos y ahí como que cobró más fuerza porque dijimos, ah, mirá, duerme acá la noche y es del barrio, es de la calle. Y como empezó a moverse solo, como en un mismo día se llena, se vacía, se vuelve a llenar, como pulsa solo. Estabas hablando, por ejemplo, de distribuir a personas que necesiten. ¿A qué te referís una necesidad que vos puedas llegar a ver? ¿A qué te basás en eso? Sí, bueno, en realidad, nosotras en general, cuando vemos a alguna persona en la calle o están en la puerta del súper o pasan con el carrito, digamos, personas que están activamente pidiendo, les preguntamos además si necesitan ropa y los referimos para que vengan al perchero. Pero también le comentamos, digamos, a esa persona le decimos, che, y decile, no sé, tener ese hermano, o sea, digo, la gente que lo necesita, digamos. Y a ver, por lo mucho dicen, las personas que retiran un chaleco, un bus, una campera, un par de zapatillas, que vi también ahí, mirá, ¿qué hacen? ¿Después la devuelven? No, no. Ah, se la llevan y no la devuelven. Sí, la llevan, no hay que devolver. En realidad lo que se deja es ropa en buen estado que vos tengas y la persona que lo necesite va y elige lo que ve, exacto, lo que... Ah, porque yo creo que había otro sistema, creo que en Capital lo vi también otro sistema, que es se devuelve la ropa y además hasta era sorprendente que la misma gente que se llevaba, que la gente de la calle, que se llevaba la ropa, después la devolvía, quizás una vez pasado el invierno o pasado a las bajas temperaturas, que es algo también para tener en cuenta. En este caso es como una idea de poder distribuir o hacer regalos, digamos, como una manera de que nos hagamos regalos mutuamente y que circule. Nos parece también bastante importante que las personas puedan elegir lo que realmente necesitan. O sea, hoy había en la puerta, ahí en el parchero, una chica con una hermana más chiquita y otra más chiquita y... Sí, no les da lo mismo, cualquier tamaño de prenda es... Si viene el frío, apalea con cualquier tipo de prenda en cuanto a lo que es el frío en sí, lo que están hablando las chicas es de que tienen la posibilidad de elección, Marian, ¿no? No es de que viene una donación. Ellos van y eligen lo que les puede llegar a quedar a ellos o al hermanito que no estuvo ahí cerca, pero se lo pueden llevar. Y otra cosa que estaría muy bueno recalcar es que así como ellas, que son dos vecinas y pusieron el perchero cerca de su casa, también lo hizo una verdulería muy cerca de ahí, que se llama la verdulería. Ustedes lo conocen, ¿no? ¿A Hugo? Sí. ¿Sí? ¿Le compran también a Hugo? De vez en cuando vamos ahí, aunque nos guste ir a comprar a Puente Saber. Ok, ok. El tema es que Hugo también hizo exactamente lo mismo. Sacó otro perchero a la calle y lo que más le gusta es la onda que se genera de la gente dejando otros que necesitan sacando y sin candados y simplemente con una sola permisa. Marian, si lo necesitas, usalo. Y si podés, traerlo. Y también con los prejuicios, porque yo la verdad si me lo preguntabas a mí a principio de año, yo creo que te decían, che, va a venir uno con una camioneta, feria americana a la vuelta, se suben todos los percheros y se la va a vender. Y la realidad es que eso no pasó, o por lo menos por ahora no pasó. No seas pájaro de malagüedro, no seas pájaro de malagüedro, que viene andando bien esto ya hace un tiempo. Y faltan todavía un par de meses del frío, así que en donde veas, un perchero pueden ser Aña y Judith, como puede ser Hugo de la Verdulería o cualquiera que haya acercado. Dejamos las direcciones para las que nos estén escuchando y si alguno sabe de otro que necesite, se acerca. La Verdulería, Marian, está en sobre Avenida Maipú al 1200. Y el perchero solidario de las chicas, el perchero del barrio, está en Maipú, perdón, en Güemes al 1400. Bien, bárbaro, me encantó, felicitaciones. Felicitaciones, chicas. ¿Mueven por redes sociales? ¿La gente se puede enterar por algún lado en especial? Movemos por redes sociales, también lo comentamos bastante, nos parece también una manera básicamente de llamar la atención a esto, ¿no? Si tenés ojos para ver una necesidad, podés simplemente hacer algo. Y también que el perchero esté ahí, despierta eso, ¿no? Como te acordás, la gente que pasa se acuerda, ¿no? Che, hace frío, yo tengo ropa de más, es como una... Es que la verdad que todos tenemos ropa de más de nuestra casa, ¿viste qué pasa? Y después dices, che, este fin de semana estoy un poco más libre, voy a ordenar el guardarropa y voy a sacar todo lo que me sobra, lo que no uso. Hace muchos años, sobre todo las mujeres, que se deben hacer así con los zapatos, sobre todo eso, porque me pasa en casa, está muy bien que haya vecinas que en ese lugar vas, lo dejas, lo depositás y obviamente podés ayudar a alguien que lo necesite mucho. Gracias. Gracias, Aña, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, bárbaro, nos vamos al último corte, ¿no?